Foto de Internet De acuerdo con un usuario de Netflix Filipinas, la plataforma es capaz de recibir solicitudes para agregar programas o películas. El joven usuario pidió, a través de su cuenta de Twitter que regresaran un especial de stand-up, llamado One of the Greats, y Netflix Filipinas respondió con un enlace a su página, donde se pueden hacer peticiones formales para regresar programas. Netflix Filipinas doesn't have arroba Chelsea Peretti's One of the Greats, cara un poco triste arroba Netflix PHP ls fix, fat dudan, arroba him not dudan, 2 de junio de 2018 la plataforma explicó que, una vez recibida la solicitud, la analizan y determinan que tan viable es que se pueda volver a incluir. Los límites que se pueden tener para ello es que muchas veces Netflix ya no cuenta con los derechos de los programas o no están disponibles para comprarlos al proveedor. Así, cualquier usuario podría pedir el show que más le guste y esperar una respuesta para poder volver a verlo en el servicio de streaming, con información de Masable. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!